Sí o no a la despenalización del aborto. Argentina vive un momento considerado histórico. La expectación es enorme a la espera de que el Congreso decida este jueves sobre el proyecto de ley. En una votación de resultado imprevisible, pues la mitad de los diputados están a favor y la otra mitad en contra. Mientras tanto, en la plaza del Congreso se aportan el frío y el paso de las horas miles de personas. Las fuerzas del orden han colocado barreras para separar los dos grupos. A un lado los partidarios, al otro los detractores. El proyecto busca legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y, pasado ese tiempo, en caso de violación, si hay riesgo para la madre o graves daños fetales. La despenalización del aborto ha generado históricamente una fuerte división en el país, especialmente importante en este momento.